Que encontramos en la iglesia muchas veces cristianos Cristianos muy mimados Cristianos ajú Cristianos de pecho Encontramos cristianos que hay que andarles rogando para que vengan a la iglesia Hay que andarles suplicando para que oren Hay que suplicarles para que ayunen Son cristianos mimados Ay, es que el pastor no me llamó a mí ¿Por qué le llamó a ella y a mí no me llamó? ¿Verdad? Ay, es que el pastor tiene 15 días, 20 días de no llamarme Ay, eso cuando son mujeres, pero cuando son hombres, peor Ay, nomás que lo encuentre voy a hablarle cara a cara a él A alguien yo le decía en esta semana Alguien de Miami me preguntó, me llamó y me dijo Eh, hermano Hugo le voy a hacer una pregunta ¿Cómo está su iglesia? ¿Ha crecido su iglesia? Yo le dije, mire, le voy a hacer bien claro Tengo dos tipos de gente en la iglesia Dos tipos de personas en la iglesia Una de ellas es Que dicen, yo no me voy de esta iglesia Hasta que el pastor no se muera Yo aquí me quedo y hasta que el pastor se muera Me muero yo Ok, aquí estoy Pero está el otro tipo de creyentes De hermanos de la iglesia que dicen Como el pastor nunca se muere Mejor me voy yo Ya nunca se murió el pastor Por allá vienen a los 3, 4 meses a la iglesia Se sientan en la cea y dicen Oh, todavía está vivo Me regreso Y así, y así Esos son hermanos Que hay que mimarlos mucho Y mire lo que dice aquí Pero yo os digo Está hablando Jesús Yo os digo No resistáis al que es malo A cualquiera que te hiera en una mejilla De derecha Vuelvele también la otra Y al que quiera ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa Dice a cualquiera Verso 41 A cualquiera que te obligue A cargar por una mía Ve con ella Dos Dice a Al que te pida Dale Oiga Al que te pida Dale Al que quiera tomar de ti prestado No se lo No se lo rehúses 43 43 Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo Pero yo os digo Este es el lenguaje Que Judas Iscariote No aprendió Este era el lenguaje El tipo de lenguaje De Jesús Que Judas Iscariote Solamente sacaba los ojos Y decía Eso no lo entiendo yo Porque no es fácil Que a ti te obliguen A hacer una cosa Y te digan Al del doble Que a ti te digan Sirve en la iglesia Una hora Y que después te digan Ahora a dos horas Pero pastor Si a mí me toca Solo una hora Pero si alguien te dice A dos horas Es porque tú Vas a salir beneficiado Escucha En el tiempo de Jesús Estaban viviendo Bajo el imperio romano Tenemos que trasladar Nuestra mente A ese tiempo Estaban viviendo En el tiempo Del imperio romano Y cuando un judío Encontraba un romano Que venía con una carga El romano tomaba al judío Como un esclavo Y le decía Lleva mi carga Si tenía frío Dame tu túnica Si él quería Pegarle Le pegaba Porque él se convertía En un esclavo Del soldado romano Entonces Él agarraba Y le decía Llévame esta carga Una mía Porque una mía Era el día De trabajo De una persona Correr una mía Caminar una mía Entonces Pero le dijo Jesús Si alguien te dice Que lleves la carga Por una mía Anda con él Dos Porque al final Tú vas a salir Beneficiado En el reino De las tinieblas Se hace de una manera Pero en el reino De Jesucristo Se hace de otra manera Y hay maneras O formas O columnas Que nosotros No vamos a poder Entender Ojalá Tengamos oídos Circuncidados Para entender Esta palabra Pero es necesario Que cuando Dios Nos manda A nosotros A hacer un trabajo A ofrendar A diezmar A hacer algo Por la causa De él Nosotros le digamos Señor Si tú me estás Mandando a hacer esto Yo no estoy dispuesto A hacer solamente eso Yo voy a hacer Más de lo que tú Me estás pidiendo Porque voy a Demostrarte Mi amor Te voy a demostrar Mi entrega A través de lo que tú Me estás pidiendo Y hacerlo con alegría No hacerlo Porque no rueguen Que porque Ay que lo haga otro Que porque No pusieron a otro Que yo Solo yo No Si a ti te toca Limpiar los baños Hazlo con alegría Si te toca Cuidar la puerta Hazlo con alegría Si te toca Recibir a la gente Que viene a la iglesia Hazlo con alegría Entre más con alegría Lo hacemos Entre más Nos entregamos a Dios No tarda Dios En premiarte Dios está preparado A premiar tu esfuerzo Y no reniegues Cuando tú estás Haciendo algo Escucha En la obra del Señor Y reniegas Destruyes lo que has Edificado Destruyes lo que has Hecho Estamos aquí Destruimos Lo que hemos Hecho Tú puedes Estilatar Veinte años Trabajando En una compañía Y nunca te has Robado nada Pero el día Que te agarren Robando Te vas Como que se acababa De empezar A trabajar Lo sentimos mucho Pero usted aquí No tiene entrada Pero yo Trabajé Veinte años Lo siento Te vas De nada Sirve trabajar Bien para Dios Tantos años Si al final Salimos Contrarios Salimos Renegando Dios nos dice Recorre una mía Recorre dos mías Si alguien te pega En una mejilla Ponle la otra Si alguien te pide Hacer algo Hazlo Y tú Hazlo Y hazlo Es que mira Tú tienes que entender Que Jesús Usó un burrito Para caminar En Jerusalén Yo soy el burrito Que ahora anda Anda cargando A Jesús Tú eres el burro Que carga a Jesús Sea que un servidor Es un Un sirviente Acaso no le tiraban A Jesús A los pies del burrito Le tiraban Los mantos Le tiraban Las coronas Y todo Porque Jesús Iba sentado En el burrito ¿Cuándo a ti Te han aplaudido Porque has hecho Algo bueno ¿Cuándo te han Aplaudido Y te han dicho Felicidades Hermana Felicidades Hermanos ¿Sabes Que hacemos Nosotros Cuando no tenemos Un buen balance En la vida ¿Sabes Que hacemos Muchas veces Nos enorgullecemos Gracias Barón La sierva Del Dios Altísimo El siervo Del Dios Altísimo Y uno Como que se le pone Vea la corbata Como que No Acuérdate Que eres el burro Que carga a Jesús Adentro Y que cargas encima Jesús No se puede Transportar Si no va Contigo Por lo tanto Los aplausos No te pertenecen A ti Le pertenecen A Jesús A él Le pertenecen Los aplausos A él Se le pertenece La gloria A él Le pertenece La honra A él Le pertenece El imperio La majestad Por los siglos De los siglos Verso Cuarenta Y Cuatro Estamos en el libro De Mateo Capítulo Cinco Pero yo Os digo Amada Vuestros enemigos Bendecida A los que Os maldicen Haced bien A los que Os aborrecen Y Orad Por los que Los sustrajan Y Os persiguen Será que Es lo que Estamos haciendo Nosotros Los cristianos Del siglo Veintiuno Será que Es lo que Estamos haciendo No Es que Aquel Me Aquel Me hizo Daño Pastor Ay Es que Yo ver Aquel Miren No Es como Ver al Diablo Oral Por los que Usustrajan Por los que Los persiguen Bendecid Y no Maldigáis Mire La enseñanza De Jesús Verso 45 Para que Seáis Hijos De vuestro Padre Que está En los cielos Que Hace Salir Su sol Sobre Malos Y buenos Y que Hace Llover Sobre Justos E Injustos Pregunto Dios Ama Los ladrones Dios Ama Los narcotraficantes Dios Ama Los drogadictos A todos A todos Dios Nos ama Hace Salir El sol Para Los buenos Como Para Los malos Hace Caer La lluvia Para Los Agricultores Que siembran Maíz Frijol Tomate Cebolla Y otros Cultivos Como Hace Caer La lluvia Para Los que Siembran Marihuana Y cocaína Y amapola El hace Caer Su lluvia Para Buenos Y para Malos Lo que Dios Hace No es Malo Lo que Hacemos Nosotros Muchas Veces Es Lo malo Porque Nosotros Estamos Muchas Veces Criticando Juzgando Señalando Viendo No somos Capaces De doblar Rodillas Y orar Por los malos Para que Los malos Se conviertan A Jesucristo Escuche Mientras Mientras Nosotros No Oremos Y no Pidamos A Dios Como Debemos De orar Y como Debemos De pedir La vida Seguirá Igual Tú Tú y yo Tenemos Que Aprender A tomar Una Decisión Cambiar El balance De nuestra Vida Decirle Al alma Alma Te sujetas Al Espíritu Cuerpo Carne Te sujetas Al Espíritu Porque El Espíritu De Dios Es el que Da Vida Es el que Vivifica Es el que Nos alimenta Es el que Nos nutre Y con esto Voy a terminar Versos 47 Y 48 Y si Saludáis A vuestros Hermanos Solamente Que Hacéis De más Está conmigo No hacen También así Los gentiles Versos 48 Ser pues Vosotros Perfectos Como Vuestro Padre Que está En los cielos Es Perfecto Eso dice Jesús No lo digo Yo Pastor Pastor Como hago Para ser Perfecto Sencillo Solamente Mira A tu Padre Que está En los cielos Haz lo que Él te dice Que hagas Y esfuérzate Por ser Perfecto Que Dios Te bendiga Vamos a ponernos De pie Hagamos una oración Declaremos Declaremos la palabra En nuestras vidas Y a todos Los que miran Este video Y que Hoy Tienen la oportunidad Yo les voy a pedir Que haga una oración Que le entregue Su vida Y su corazón A Jesús Que Él es el Salvador El del mundo El que Vino Murió Pero también Resucitó Padre Que estás En los cielos Este día Señor Hemos escuchado Tu palabra Hemos entendido Señor Perfectamente Que tú Veniste Señor A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Y muchas veces Señor Como cristianos Como hijos tuyos A veces Tomamos en poco Tu palabra Señor Pero hoy En el nombre De Jesús Tomamos una decisión De buscarte De amarte De entregarnos A ti Y cuando veamos Señor Situaciones malas Que vienen A nuestras vidas Seremos capaz De perdonar En el nombre De Jesús Lo creemos Lo declaramos Por el poder De la palabra Amén Vayan a predicar El evangelio Vayan a ser Disípulos A todas Las naciones Bautícenlos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces ¿A quiénes Exactamente Envía Al Señor A ser Disípulos A los Adoradores Por lo tanto Todo creyente Que se convierte En un discípulo De Jesús Tiene que ser Adorador Pero también Tiene que Convertirse En un Hacedor De discípulos La raza humana Se multiplique Pero principalmente Quienes Se tienen que Multiplicar Son Los hijos De Dios ¿Verdad? Entonces Él les dice Edifiquen Casas ¿Verdad? Y luego Multipliquense ¿Verdad? Porque Quería el Señor De que el pueblo De Israel Fuera multiplicado Ahora dice Orar por la ciudad A la cual El Señor Los ha enviado Porque si ella Tiene paz Vosotros También tendréis paz Por eso Que nosotros Siempre En nuestras oraciones Siempre Oramos Por la ciudad No importa Si es lunes Si es martes Miércoles Jueves Viernes O sábado Hay que orar Por la ciudad ¡Suscríbete al canal!